Buenas tardes. 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 ¿No te escuchas? ¿No te escuchas? Ahora, si lo desea, te dar la palabra en el escenario. Ahora, si lo desea, si lo desea, si lo desea, si lo desea, si lo desea. a continuación y ¡Niuchad las sensaciones que ¿Niäsidentas ¿Qué es una relación ¿Que trabaja que trabaja ¿Y una vez o la mía en este modo? ¿Poas las sensaciones ¿Niudas? y a las lecce de estas emociones y a las lecce de que no hayan las emociones y a las lecce de que no hayan para que el conocimiento se llueve mas y se aplauden y se abrojaron por el sámos y se abrojaron por el energía y se abrojaron por el nudo y se abrojaron Y nosotamos que la necesidad que se me ocurrió en esta situación. Estaba el tema de la acción, de la acción, de la acción, de la acción, de la alegría. La necesidad que nos ayudó a desarrollar esta situación. Gracias. ¿Qué pián y pepítese? ¿Pias pepítese más oído que hicieron ¿Nos enverjecimos con el tráfico de este tipo? ¿Qué pián y pepítese? ¿Qué pián y pepítese más oído? ¿Piar si unirá con el tráfico de este tipo? ¿Qué pián y pepítese? ¿Qué pián y pepítese más oído? ¿Qué pián y pepítese más oído? Ahora, válid, niósse la energía en el cuerpo de los pies y el cuerpo. Si te acuerdas, lo que quieran, lo que quieran, o sea, o que quieran, o que quieran. Y ahora, se identifica un otro modo, en un otro modo, ¿Qué podemos saber para nosotros? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué es la verdad que nos acompaña a la seguridad de nosotros? ¿Qué es lo que queremos para nosotros? ¿Qué queremos para nosotros? ¿Qué queremos para nosotros? Hasta la seguridad y la seguridad y la seguridad. Entonces, aunteros songs, aunteros tenemos el menor a valtio. intense propiedade del amor, Hora matizte el nuevo auto, el exiliado auto. ¿Puede usted de ahí? 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 ¿Puede usted? ¿Puede usted? ¡Y aquí es la 진짜 práctica! ¿Puede usted? en el truco de la sceptación. Ahora, nos sentimos que no creemos la realidad del otro. El mismo es el diseñador. Nosotros somos un solo es el Ithopioso. ¿Y éramos que se apétee ni a estas prácticas mas pero no si es lo que ha pasado con el otro o si es como se siente el otro ¿Asto es la propia de tu dimensión? Y que, de vez, hay un enviólio de la psiquias y de los demás para nosotros y de nosotros y de los demás para nosotros y amebaeas eucolías de la evolución y que aprendemos y que nos ayudemos con las vidas y que no se puede suceder con el otro si no era exactamente lo que necesitaba como la evolución y que no se puede Y que estamos en el Espíritu Santo, no estamos en el Nú, sino en el Súma. Y que estamos en el Espíritu Santo, no estamos en el Espíritu Santo, no estamos en el Espíritu Santo. Y que estamos en el Espíritu Santo, no estamos en el Espíritu Santo. Y que estamos en el Espíritu Santo, no estamos en el Espíritu Santo. Y que estamos en el Espíritu Santo, no estamos en el Espíritu Santo. Y que estamos en el Espíritu Santo. Y que estamos en el Espíritu Santo, no estamos en el Espíritu Santo. Y que estamos en el Espíritu Santo, no estamos en el Espíritu Santo. Y que estamos en el Espíritu Santo, no estamos en el Espíritu Santo. Y que estamos en el Espíritu Santo, no estamos en el Espíritu Santo. Y que estamos en el Espíritu Santo, no estamos en el Espíritu Santo. Y que estamos en el Espíritu Santo. Y que estamos en el Espíritu Santo, no estamos en el Espíritu Santo. Y que estamos en el Espíritu Santo, no estamos en el Espíritu Santo. Y que estamos en el Espíritu Santo, no estamos en el Espíritu Santo. Y que estamos en el Espíritu Santo, no estamos en el Espíritu Santo. Acepto con esta la alzóta y aseguramos los otros y los otros en cada emboscimiento y aseguramos y a estos en la expresión de la entidad en la entidad en la entidad en la entidad Aseguróme y a los demás, sintetizando que este es el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. Aseguróme y a los demás, sintetizando que este es el Espíritu del 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 Espíritu Y la salud y la salud. Estamos aquí para desarrollar la hermosa vida que ya existe en el pneumatico pezio. Nos organizamos la hermosa práctica, como realmente queremos, y nos igualmente. Y lo sábado es como lo desejamos. Y los carácteres de nuestro espíritu es como lo desejamos. Y los carácteres de nuestro espíritu es como lo desejamos. Y los carácteres de nuestro espíritu es como lo desejamos. Y los carácteres de nuestro espíritu es como lo desejamos. Y los carácteres de nuestro espíritu. 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 Y los carácteres de nuestro espíritu.